Buenos días, ¿cómo están? Por acá es jueves y estoy con mi amiga Victoria Ella la conozco literal hace como 10 años porque es Lolita también Estamos yendo ahora al pop-up de Hermes Dejó de llover Hay mucha humedad, pero por lo menos dejó de llover y estoy usando rojo, como pueden ver Es increíblemente shocking para mí Pero bueno, es un día lindo, así que vamos a ir a pasear Vamos a ir vintage shopping a comer y un montón de cosas más y por supuesto, vienen con nosotras Estamos acá en el pop-up store de Hermes la marca francesa que hace pañuelos y vamos a ver un poco cómo se hacen los pañuelos cómo es todo el tema de la seda La verdad es que es increíble el lugar, como pueden ver Hay un montón de cosas Esto funciona así Hay varias estaciones que pueden ver por allá por acá donde están dibujando los pañuelos a mano Ustedes saben que estos pañuelos de Hermes salen mucha plata y ahora realmente entiendo por qué porque cada pañuelo está diseñado especialmente y está dibujado a mano y tardan hasta un año en sacarlo a la producción ¡Gracias! 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 Salimos del pop-up y vinimos para El High Line Que es una vía recuperada Que está En el Meatpacking Y pueden tener vistas hermosas Como las que les voy a mostrar Ahora es un gran lugar para hacer fotos Un lugar para comer Y para venir a pasear porque la verdad que está súper linda Estamos en Washington Square Park Que es donde pueden ver El arco ese gigante Es un lugar súper lindo Hay una fuente Hay un montón de arte En la calle Está la NYU cerca Se los recomiendo si tienen Tienen tiempo para venir a un parque Es un lugar súper popular también Para hacer fotos Hicimos algunas Y se las voy a dejar por acá Estamos en un lugar que se llama Evolution Donde tienen un montón de fósiles Y dientes Y meteoritos Y caracoles Y un montón de cosas súper interesantes Tipo, miren esto Dientes reales de dinosaurio What? No, no Me muero No, no, me muero No, no, me muero No, no, me muero Música ¿Dónde estamos? En First Class Tattoo Porque decidí que en cada lugar que vaya a partir de ahora me voy a hacer un tatuaje Y bueno, el primer lugar que tenía que hacer era acá Así que ahí Sebastián está preparando el stencil bag No está preparando la aguja y nada Se vienen más tintas Música ¿Cómo con este tatuaje? Supongo que bien, creo que bien ¿Dónde podemos encontrar? First Class Tattoo es el estudio y mi Instagram es sebatattoo.noyc Voy a dejar todo el link debajo ¡Ahhh!